Estamos frontis a lo que es la parroquia del distrito de San Vicente y es muy lamentable la información que tenemos que dar a esta hora de la mañana se han roto parte pues de estas macetas debido pues a que muchos jóvenes vienen jugando con sus skates lo cual ha provocado pues esta rajadura que ya prácticamente está a punto de romperse como pueden observar y eso es debido pues a que esos jóvenes no tienen un lugar de espalcimiento para poder realizar pues este tipo de deportes de repente no cuentan con un skate park que puedan ser bien utilizados por parte de estos jóvenes y que necesariamente pues tienen que hacer deporte por tal se vienen pues hasta lo que es aquí el parque de San Vicente porque estamos justamente frente a lo que es el parque de San Vicente y es muy terrible que lamentable de que ellos puedan venir y utilizar estas macetas o el atrio de la catedral para poder realizar este tipo de actividades esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que puedan pues de una u otra manera buscar alguna solución o de repente poder realizar de repente o crear un proyecto donde se pueda construir algún skate park que es muy necesario para los jóvenes que le gustan este deporte que es muy sano las rajaduras las rajaduras y 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 CC por Antarctica Films Argentina